Por ciertos motivos, me he puesto a indagar por años todas las evoluciones y niveles de poder de Espinela, la antagonista de la última película de Steven Universe. Así que, es momento de empezar. Advertencia, si no te gusta Steven Universos, lo mejor serías que no mires este video, estás advertido ni chancho. Esta es la gema Espinela. Ella es una gema preciosa que se extrae sobre todo para ser usada en joyería. Esta gema, en el mundo de Steven Universos, tiene forma de corazón y a partir de acá nacen las Espinelas. Al parecer, son gemas muy sentimentales. Esta es la Espinela, forma base. Su aspecto representa la diversión, ya que tiene indicios de parecerse a un payaso. Su color característico es el rosa, como su misma gema. Su diseño de personaje es parecido a las caricaturas antiguas de Occidente. Su poder consta de estiramiento, muy parecido al personaje de Luffy, The One Piece. La Espinela forma 2, o forma triste vengativa, ocurre cuando la gema es expuesta hacia negatividad o es traicionada. Debido a que es una gema muy sentimental, llegaría a odiar a los causantes de su dolor. Su gema ahora tiene forma de corazón invertido, representando sus sentimientos de desamor. En sus ojos, existen unas especies de lágrimas oscuras que nos muestra el sufrimiento que esta gema posee. Esta Espinela es la forma más poderosa de todas, ya que obtiene una super arma que prácticamente la haría invencible si llega a atacar primero. Esta arma, mezclada con su estiramiento, acabaron con las Crystal James al instante. Su vacío doloroso hace que sonría, así esté a punto de desaparecer. Lo que podríamos suponer que ocurriría en el futuro, es que ella se fusionase con Pink Pearl. La fusión en las gemas le otorgan un gran plus de poder para todas. Esta fusión sigue presentando el corazón invertido y a la vez la gema de perla rosa. Esta sería la forma más fuerte de Espinela si es que llegara a fusionarse. Estas fueron las fases de Espinela. Se tuvo que hacer este material, ya que su diseño y personalidad atrajeron al Geyser. Espero que les haya gustado este video. Si gusta el tema de Esteban Universos, se realizarían grandes recopilaciones, como todas las fusiones, etc. En fin, visiten las redes sociales para estar más informados y sean patrones para que la waifu pueda alimentarse. Me largo de acá, cracks. Saludos a la Oka-san. Adiós, bye. Chau.